Música Abrió el mar, abrió el jordán y a sus enemigos derrotó Abrió el mar, abrió el jordán y a sus enemigos derrotó Abrió el mar Abrió el mar, abrió el jordán y a sus enemigos destruyó Música ¡Aleluya! Música Me gozaré, 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 gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Me gozaré, 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 gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Música Cuando el Señor quisiera volver a cautividad Seremos como los que sueñan Cuando el Señor quisiera volver a cautividad Seremos como los que sueñan Música Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza Y entonces dirá las naciones, grandes cosas hizo Señor Y mi boca llenará de risa y mi lengua de alabanza Y entonces dirá las naciones, grandes cosas hizo Señor Música Me gozaré, 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 gozaré en Jehová Pues ha llevado todo mi dolor, me ha hecho libre Música 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 libre Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Yo cantaré, yo danzaré En su presencia me gozaré Y le daré toda la gloria Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David Así como David danzaba Así como David cantaba Así como David fluía En su presencia Así como David y fluía en su presencia. Yo también me gozaré. Me gozaré. Aleluya. Un aplauso al Señor Jesús. Amén. Tome su asiento, por favor. Tome su asiento. Amén. Doy gracias a Dios por la oportunidad de estar una vez más adorando al Rey. ¿Puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Amén. Este es el nuevo arreglo de una canción que usted ya conoce. Como la lluvia se derrama. He derramado hoy mi vida, buscándote con ansias. Aquel que ama mi alma sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. ve y cuéntale que yo por él me muero, por él me desespero. Quiero llamar tu atención. Y que me mires compasión. Y que me mires compasión. Y que me mires compasión. He de correr hasta tus brazos. He de correr hasta tus brazos y refugiarme en tu regazo. Y que me mires compasión. Recibe hoy mi cantor sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Y que me mires compasión. Ve y cuéntale que yo por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Oh, sí mires compasión. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, que por él me desespero. Oh, sí mires. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, que por él me desespero. Cuéntale que le amo, mi rey, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, mi rey, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que yo le amo, que por él, por él me muero, por él me desespero. Sobre alas de paloma, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me desespero. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me desespero. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me desespero. Ve y cuéntale que yo le amo, que anhelo pronto estar con él. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me desespero. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me desespero. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me desespero. Por él me desespero, sobre alas de paloma, sobre alas de querubes. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me desespero. Ve y cuéntale que le amo, que yo por él me muero, por él me desespero. Gracias Espíritu Santo, gracias Espíritu de vida, gracias glorioso Señor. Por tu misericordia y tu bondad, por tu amor que nunca acabará. Gracias Rey, mi Rey glorioso. Esta noche, esta tarde ya, Dios ha preparado algo para que nosotros podamos ir delante de él y decirle cuánto le amamos, cuánto le necesitamos, cuánto anhelamos que su gloria, que su gracia sean sobre cada uno de nosotros. Quiero que cierres sus ojos conmigo. Padre, te damos gracias por tu misericordia, por tu infinita bondad en medio de nosotros Señor. Te ruego que me ayudes y ayudes a tu pueblo Señor para hablar como hablan los discípulos, para hablar Señor conforme a tus promesas y que la gracia de Dios sea derramada sobre cada uno de nosotros en el nombre de Jesús. Amén y Amén. 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 Hemos estado hablando durante todo este día acerca de la mesa de Jesús. Tomamos como base este verso que dice y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa. Lo primero que vimos en la mañana fue, hermanos amados, este verso dice, He aquí que muchos publicanos y pecadores se habían venido, que habían venido, se sentaron, digan conmigo, se sentaron, juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Vimos entonces que hay cuatro facetas en este verso que es el dónde, quiénes, cómo y cuándo. Ya hemos visto dónde y dijimos que era en la casa. Luego vimos quiénes y vimos que todos aquellos que tenían necesidad, publicanos, pecadores, aquellos, la palabra dice que ellos venían, se sentaban a oír, a oírle. Porque la palabra es un verbo, es una acción, dijimos que es el oír, es el entender, es el escuchar, hablar, es llegar al oído de. Es decir, necesito que la palabra llegue a mi oído, porque si llega a mi oído, entonces tengo la esperanza de que se críe fe en mi corazón. ¿Cuánto dicen amén? Es obedecer, oír hablar, es ser un oyente. Amén. Ese es el primer paso. Y luego hablamos de cómo nosotros debemos acercarnos, ¿verdad? Y muchos se acercaron a comer, aunque no era lícito para ellos comer, como David y sus muchachos. Quizás la multitud que día tras día estaba, pero que tenían hambre de la palabra de Dios. Los discípulos que se acercaban a Jesús y nosotros, diciéndole, ¿dónde quieres que te hagamos preparativos? Y vimos cómo era necesario que nosotros, al venir a la mesa del Señor, muchas veces vemos que las hermanas tienen preparado todo para que usted lo reciba, pero en realidad somos nosotros los que tenemos que preparar un lugar para que Cristo venga y se encuentre grato en mi vida, y que la mesa del Señor sea mi mesa. ¿Cuánto dicen amén? Por último vimos que, y dice, y donde entre, decida el dueño de la casa. Hemos visto que nosotros somos hoy el templo, la casa del Señor, y decir que el Maestro dice, ¿dónde está mi habitación? Es decir, Dios espera que cuando venga a la mesa, que cuando venga al lugar de intimidad, al lugar donde se habla, al lugar donde se ministra, que podamos decir, Señor, es aquí, hay un lugar preparado para ti. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? ¿Puedes decir amén? Como tercer punto, quiero hablar del cómo. ¿Cómo es que nosotros venimos a la mesa del Señor? Y la verdad que la manera de acercarnos es a través de la humillación. ¿Cuánto dicen amén? Lucas, capítulo 18, verso 13, dice, Hablando, más el publicano, estando lejos. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, diga conmigo Dios. No, pero diga así como que si usted fuera el publicano, como si usted trabajara en el azar. Recuerda que en el primer verso le dije que muchos publicanos y pecadores venían a Jesús a oírle. Y aquí había un publicano que no solo oía, sino que también iba delante del Señor. Y usted conoce la historia. Había un fariseo y decía, Señor, te doy grasa porque no soy como este publicano que está aquí. Oro, diezmo, ayuno, vengo a la iglesia, escucho al hermano Sergio, vengo al discipulado. Más el publicano, estando lejos, en un lugarcito ahí apartado, como quizás algunos de ustedes alguna vez llegaron y ni siquiera querían estar aquí adelante, sino que se pusieron ahí en un lugarcito ahí, pequeño, apartado. O quizás estás por allá atrás, no lo sé, o estás escondido por ahí. No quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. Haz misericordia con mi vida. Porque no tengo las cualidades quizás de otros. No tengo las características de otros. Quizás no tengo dones como otros se manifiesta. Yo quisiera ser como fulano, como dice mi pastor, ¿verdad? Como Juan Pueblo que echa fuera demonios, escupe fuego. Por sus oídos salen relámpagos y centellas por sus narices. Cada vez que mira a alguien lo penetra y yo apenas miro y una lágrima me sale. Pero este publicano decía, Señor, necesito con urgencia que seas propicio. Que tomes en tus manos mi vida y me pongas, así como llevaste tu sangre al propiciatorio, allí necesito estar, Señor. Necesito que me justifiques delante del Padre. Para sentarse a la mesa del Señor, para estar en la mesa del Señor. No importa si eres pecador, pecadora. Ahora, si te quieres acercar, la primera forma que tienes que hacer es venir y decir, Señor, me humillo delante de ti. Naamán, el general asirio, estando leprosos, teniendo tremendas victorias, tremendas victorias. Habiendo tenido batallas, pero tremendas y reconocido por su rey. De pronto se encuentra que es un hombre próspero, es un hombre rico, es un hombre con criados, es un hombre que le dice a este ven, va y con gente a su cargo. Es un hombre reconocido en la nación, es un hombre que todos quisieran igualar. Sin embargo, tiene algo que se llama lepra. Y eso, automáticamente los separa. Y no le sirven sus triunfos, no le sirven sus laureles, no le sirve nada de eso. Lo único que necesita, es que alguien le extienda la mano. Y ahí, tiene en su casa una criada, y la criada le dice, si mi Señor fuera, Ahí en Samaria, ahí está el profeta de Dios, el hombre de Dios, él le sanaría. Él declararía la palabra, él lo tocaría. Y dice, que fue, y cuando fue, Eliseo ni siquiera le salió al encuentro, sino que le mandé a decir con su criado, dile, que se vaya y que vaya al Jordán, y que ahí se sumerja siete veces. Jordán es lugar de humillación. De hecho, el significado significa lugar del juicio. Lugar donde somos enjuiciados. Ahí donde no podemos decir nada que nos justifique. Que nada, nada nos justifica. Solamente su misericordia. Entonces estamos ahí, le decimos, Señor, yo necesito que Tú vengas a mi vida. Y como nada más, muchos dicen, no, 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 no. Y le dice, hermano, venga, si necesita de Jesús, venga a humillarse. Aquí, aleluya. Escúchame, Señor, te rugamos. Pero no hay un corazón humillado. Yo hoy, hoy en la mañana, le decía a los hermanos que hay, hay personas dentro de las congregaciones que ni siquiera espíritu inmundo alcanzan. Ni a espíritu inmundo llega. Porque dice la Biblia que venían los espíritus inmundos y se postraban delante de Jesús. Y le decían, Tú eres el Hijo de Dios. Pero hay gente que no se postra ni aunque le peguen aquí atrás, hermano. Ni aunque alguien se ponga atrás y lo empuje. ¡Firme! Una de las cosas que impiden que nosotros podamos disfrutar de la mesa del Señor con los beneficios que ella tiene, es el orgullo. Estoy orgulloso de ser humilde, dicen algunos, ¿verdad? Pero la verdad es que necesitamos venir al Señor con un espíritu contrito, humillado. Diciéndole, Señor, yo vengo este día, este día lo aparté, Señor, he esperado todo este mes, Señor, para venir. Y no vengo mostrando mis oropeles, mis galardones, los pongo delante de Ti, Señor. Pongo mi corona delante de Ti, Señor. Mi manto, Señor, todo lo que Tú me puedas haber dado por misericordia. Y vengo a humillarme delante de Ti. Cristo se humilló hasta la muerte. Y lo que nosotros celebramos es la muerte. Todas las veces que comieres este pan y bebes esta copa, la muerte del Señor anunciáis. De modo que nosotros venimos hoy a anunciar su muerte. Pero también la mía. Porque si yo estoy en Cristo, como dice la Biblia, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. El apóstol Pablo decía, ya no vivo yo. Ahora Cristo vive en mí. Pero lo que está diciendo es, yo ya me morí. Porque mientras usted, mientras mis terres, yo, yo, mientras mis yo, yo, siga viviendo. Cristo no puede entrar. Y necesito que Él entre urgentemente. ¿Cuánto dicen amén? Esta versión de la palabra del Señor en Lucas 18, 14. Dice, es el mismo verso, pero otra versión dice. Os digo que este publicano volvió a casa con sus pecados perdonados. Pero el fariseo no. El religioso no. Porque todo el que pretenda ser superior a los demás, será humillado. Pero el que a sí mismo se humille, el que a sí mismo se humilla, ese será ensalzado. Ese será ensalzado. Señor, tantas veces, Señor, te he dicho que nunca más voy a caer en esto y caigo. No me las voy a dar de que no he cometido, no. Sí, Señor, yo. Y te ruego, Señor, en este día que escudriñen. Este día es para escudriñar nuestro corazón. Es para examinar. Es para que el juicio del Espíritu venga sobre nosotros. Y nos enjuiciemos a nosotros mismos y digamos. Sí. Soy pecador. Pero tu sangre me garantiza victoria. Vamos a dar un aplauso al Señor. Sin la sangre de Cristo, ¿qué haríamos? Sin la gracia de Dios, ¿qué podríamos hacer, hermanos amados? Primera de Pedro 5, 6, dice, humillados pues bajo la poderosa mano de Dios. Aquí hay varias cosas que podemos decir, ¿verdad? Que de la mano de Dios están los cinco ministerios. Que debemos de sujetarnos, ¿verdad? Hay gente que no se sujeta o no cree en los cinco ministerios. Por lo tanto, no se humilla, hermano, para recibir la enseñanza, para recibir el consejo. Podríamos decir muchas cosas. Pero yo estoy... Lo importante es... Que no hay otro mayor que Él. Y no hay nadie que te pueda ayudar mejor que Él. Nadie te amará más que Él. Nadie te cuidará más que Él. Nadie te tomará en sus brazos mejor que Él. Nadie podrá cubrirte de toda adversidad. ¿Quién los arrebatará de mi mano? ¿Quién? ¿Quién podrá sacarte del hueco de la mano del Señor? Humillate bajo su poderosa mano para que Él los exalte a su debido tiempo. Va a haber un tiempo en el cual va a ser exaltados. Vamos a ser exaltados. Y vamos a ser reconocidos de lo que Dios ha hecho. Y entraremos por las puertas. Amén. Esas puertas de cristal, hermanos. Esas puertas de oro. El mar de cristal. Las calles de oro. Y cuando llegue allí. Cuando usted llegue allí. Usted va a decir gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuenta la historia de un pastor. De un misionero que trabajó toda su vida en el africano. Junto a su esposa y sus hijos se fueron cuando ellos eran muy pequeños. Y durante cuarenta años. Durante cuarenta años trabajaron y vivieron. Sus hijos crecieron y los mandaron a estudiar a los Estados Unidos. Y siguieron sirviendo al Señor. Pero ellos se quedaron en África. No mucho tiempo. Pasados estos cuarenta años. Su esposa murió. Él enviudó. Estando en África. Y Él la quiso enterrar en la tierra donde ellos se habían sembrado. En esa tierra que habían predicado el Evangelio. Y quizás más de alguna infección o enfermedad. Y de eso fue que murió su esposa. Sus hijos, sus nietos empezaron a escribirle y decirle. Papá. Ya está bien. Ya has cumplido tu tarea. Hay otros que van. Haciéndola. Y Él dijo. Bueno, sí. Voy a volver. En esos años. No había la facilidad de aviones. Y se subió un barco. Estuvo ahí navegando por mucho tiempo. Y cuando estaba llegando a la bahía. Estaba llegando ahí al puerto de Nueva York. A lo lejos, Él pensaba. Señor, te he servido. Y ha sido una bendición. De pronto. Cuando empieza el anciano a acercarse a su tierra. Él no podía pagar ni primera clase ni segunda clase. Sino que iba como Leonardo DiCaprio. En tercera clase. Ahí iban. Y no sabía quiénes iban en el segundo. Y menos quién iban en primera clase. Pero Él salió a mirar y vio. Y escuchó que había música. Y dijo. Señor. Yo te serví por amor. No es necesario. Mira la gente. Seguro mis hijos han venido. Y han venido a recibirme. Y yo. Gracias Señor. Pero. Mira. No es necesario. Señor. Yo. Yo te agradezco. Y cuando más se iba acercando. Vio que habían carteles. Y decían. Bienvenido. Y él lloraba. El anciano lloraba. Y lloraba. Porque decía. Señor. Gracias. No. Yo no merezco. Yo soy. Tu siervo. Señor. Y cuando. Más se acercaba. Veía. Escuchaba gente. Gritando. Y decía. Señor. Y el hombre se echó a llorar. Diciendo. Señor. ¿Quién soy? Cuando llegaron al puerto. Bajaron los de primera clase. Bajó segunda clase. Y cuando él salió. Los de tercera clase. Ya no había música. Ya no habían carteles. Ya no había gente. Lo que había pasado. Era que el presidente Roosevelt. Iba en ese barco. Y la gente lo fue a recibir. Pero cuando ya se fue. Solo quedó una banca. Vacía. No lo fueron a buscar sus hijos. No lo fueron a buscar sus nietos. No lo fueron a buscar sus amigos. Misioneros. Ni la organización a la cual pertenecía. Y en ese. Y en esa banca. De ese puerto. Con su maleta. Así solo. El viejo anciano dijo. Señor. Señor. Nadie. Nadie. Señor. Pudo venir. A buscarme. Nadie. Pudo venir. A atenderme. En mi regreso a casa. Nadie. Tuvo la diferencia. Y el amor. Después de haberte servido. Señor. Cuarenta años. Mi esposa. Murió sirviéndote. Nadie. Pudo venir. A buscar. A tu siervo. En su regreso a casa. Entonces. Oyó una voz. Una voz de Dios. Y le dijo. Hijo. Levántate. El viejo anciano. Se levantó. Le dijo. Mira al cielo. Miró al cielo. Y vio que al cielo. Las nubes empezaron a abrir. Y él le dijo. Hijo. Un día. Tu carrera va a terminar. Un día. Habrás acabado la carrera. Guardado la fe. Ese día. El cielo se va a abrir. Y tú vas a entrar. Por las calles de la victoria. Y los ángeles van a salir. A recibirte. Y sonarán tamboriles. Y flautas. Y arpas. Saludando al victorioso. Saludando al que venció. Ese día. Volverás a casa. Ese día. Será el día. Que vas a volver a casa. Aún no has terminado. No importa. Si no te reconocen. No importa. Si no te vinieron a buscar. Un día. Yo me pondré de pie. Y te diré. Buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel. Sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aún no has llegado a casa. El que se humilla aquí. Allá lo van a exaltar. El que aquí se humilla. El que aquí pone su frente. Sobre la tierra. He visto gente en lugares. De mucho. Pompas y muy elegantes. Pero que no son capaces. De doblar sus rodillas. Delante del Dios. De toda la tierra. Y poner su frente. Sobre el piso. Y decir Señor. Sé propicio a mi pecador. Acuérdate en tu misericordia. Pero he ido a iglesias. Donde ni piso tiene. Ni solo tierra. Y que cuando llega el momento de adorar. Ellos se tiran al suelo. No solo de rodillas. Poniendo su frente. Todo su cuerpo tirado en el suelo. Hombres y mujeres. Llenos. Con sus trajes. Y con lo mejor que ellos pudieron traer a la casa de su Dios. Pero a ellos no les interesó humillarse. No les interesó su traje. Ni su condición. A ellos solo les interesa que su rey. Un día los puede reconocer. A ellos solo les interesa que un día los reciban. Y digan bienvenido a casa. He tenido muchas. Muchas experiencias. He estado en lugares de miles de miles de personas. En estadios repletos. En iglesias lujosas. He estado en iglesias que ni, como le digo, ni piso tienen. Ni siquiera muros. Solo un techo. He estado con gente que ni siquiera sabe hablar mi idioma. Y he tenido que hablar a través de un traductor. Porque hablan un dialecto. Ni siquiera es un lenguaje. Sino que es un dialecto. Esa gente no me entiende cuando le hablo el español. Pero cuando canto. Si me entiende. ¿Y sabe por qué? Porque esa gente atiende al espíritu que hay. Y puede que ni siquiera sepan lo que está. Pero saben que hay algo que está fluyendo. Que está fluyendo. Y que está fluyendo. Y yo vengo a decirte que hay una unción. Que está fluyendo hoy aquí. Que está fluyendo sobre tu vida. Que está fluyendo sobre tu corazón. Y que cuando usted viene. Yo veo gente. Escúcheme. Una de las cosas que hablamos siempre con mi esposa. Siempre nos hemos. Nosotros decíamos. Cuando yo le decía que vamos a cumplir. Diez años de estar bajo la cobertura. De mi apóstol. Bajo la cobertura de mi madre espiritual. Porque uno no solo está bajo la cobertura. De un padre. Uno no es huérfano de madre. Yo no soy huérfano de madre. Y hablábamos con mi esposa cuando empezábamos. A venir recién. Y decíamos. Y ella veía a los hermanos. Y veíamos cuando venían. Y pasaban. Y era el tiempo de la oración. Y venían los hermanos. Y se postraban aquí. Y lloraban. Y ella me decía. Me decía. Mi señor. Me decía. Me decía. No le voy a decir como me decía. Porque es personal. Un día. Pero me decía. Mi amor. Me decía. Un día yo quiero ver. A nuestra. A nuestra gente. A la iglesia. Correr de esa manera. Servir de esa manera. Yo recuerdo, y todavía lo tengo aquí en mi mente guardado, en un retiro, no sé si era uno de los primeros retiros que veníamos, y cayó un aguacero, como uno de los que cayó, se recuerda, el año pasado, cuando se levantó la carpa y todos mojados. No, porque eran, se estaban pasando para los Estados Unidos, ¿verdad? Y recuerdo que íbamos saliendo en la camioneta con mi madre, y yo veía a los hermanos mojados, todos mojados, empapados en agua. Y yo decía, Señor, esta gente, esta gente te ama, hermanos, que estaban ahí con sus hijos, y venían muchos de lejos, y no tenían algo en que... Mi madre me dice, baje el vidrio, baje el vidrio, y me dice, bendígalos, bendígalos. Y yo saqué mi mano y le decía, hermanos, y ellos me dicen, hermano, Billy, Dios me lo bendiga, todos mojados. No andan con ropa para cambiarse, ellos están ahí porque aman a Dios, y ellos se humillan para que la gloria de Dios se manifieste. Escúchame, nosotros podemos hacer lo que hacemos, porque hay gente como usted, que se humilla y dice, yo voy a trabajar para la obra del Señor, y voy a hacer lo posible para que la gloria y la presencia de Dios se manifieste. No importa si estoy adentro, lo importante es que yo haga lo que Dios me mandó a hacer. Hoy en día, cuando vemos en la iglesia, y llega el tiempo de la adoración, el avanza, yo me tengo que pasar por encima, porque hay gente que está ahí arrodillada, hay jóvenes orando, llorando, hay mujeres con sus cabezas postradas, levantadas. Yo digo, Señor, gracias, porque la gracia de la casa de mi padre, también está sobre los hijos, y la bendición también está sobre los hijos. Y yo creo que la bendición, hermano, es traspasada, y se traspasa cuando hay amor, cuando hay gratitud, cuando yo le digo al Señor, Señor, eres todo lo que tengo, y me humillo bajo tu poderosa mano, sabiendo que de ti me traerá toda clase de bendiciones. Cuando yo creo la palabra de Dios, no estoy creyendo solamente a lo que está escrito, estoy creyendo a lo que está más allá de lo que está escrito, a la esencia de lo que Dios es, a la esencia de lo que Cristo es. No es solamente leer un versículo, no es solamente ponerle un versículo en la pantalla para que usted lo vea, y para que usted tenga un concepto y aprenda, y diga, ah, sí, ah, sí, yo ya sé acerca del holocausto de Cristo, sí, yo ya sé acerca de las siete iglesias, sí, yo sé acerca de las siete copas, sí, ya el apóstol ya nos habló acerca de eso, pero cuando usted lo hace vida, entonces usted empieza a vivirlo, y usted empieza a saber que eso no solamente es una letra, tiene que ser una realidad, tiene que saber que cuando mira a alguien, usted le dice a esa persona, ¿sabes qué? Yo quiero hablarte porque yo conozco una verdad que puede quitarte la carga de pecado, la carga de angustia, la carga de maldad, que te puede librar del mismo infierno, y yo sería pecador si no te lo dijera. Juan 13, 12, entonces cuando acabó de lavarle los pies, tomó su manto, y sentándose a la mesa otra vez, Él dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis Maestro y Señor, y tenéis razón porque lo soy, pues si yo, el Señor y el Maestro, note que los discípulos le llamaban Maestro y Señor, pero Él les dice, Él cambia, y dice, tenéis razón, porque yo, primero, el Señor, después tu Maestro. Hay gente que viene y lo primero, se impresiona, y dice, ah, qué lindo, qué Maestro, el Maestro, pero la verdad es que Dios quiere decirte, yo soy tu Señor, el día que tú me reconozcas como tu Señor, entonces entenderás las palabras del Maestro. ¿Me está comprendiendo? Si no, no me humillo delante de mi Señor, nunca las palabras que mi Maestro me está enseñando, ya sea a través de mi apóstol, a través del pastor, de un ministro, nunca se van a hacer rema, si primero no reconozco a Él como Señor. ¿Puedo decir amén? Mi tiempo se terminó, pero el suyo no, para decirle, Señor, quiero dedicar mi vida a estar delante de Ti. Y si peco, no me voy a demorar una semana ni un mes para arreglarme, para llegar a la Santa Cena, sino que me voy a humillar inmediatamente, y te voy a decir, Señor, perdóname, te lo suplico que me perdones. Te suplico que llenes mi vida, y te ruego con toda mi fuerza, Señor, que llenen mi vida de Tu Espíritu, para ser libre de toda condenación. Permítame orar por Usted esta tarde. Padre, te doy gracias por lo que Tú haces. Te doy gracias, Señor, porque Tu misericordia está con nosotros. Pero te suplico, Señor, y hoy llevo a Tu pueblo, Señor. Cada culto tiene un carácter diferente. Cada servicio tiene un rostro diferente. Siempre te pido, Señor, y le decimos a los que adoran que debemos de discernir cuál es el rostro del servicio al cual vamos. Señor, y hoy, Señor, Tú vienes a quebrantar nuestras vidas para decirte, Señor, lo único que te tengo es mi vida, y la quiero presentar delante de Ti. Todo lo demás, todo lo que sé, es basura. Todo lo que sé, todos los oropeles, todos los galardones, lo único realmente interesante y poderoso es que yo te reconozco como mi Señor y que recibo las palabras del Maestro, que vengo a sentarme a Tu mesa para recibir no sólo la palabra, sino que la gloria con la cual Tú prometiste que nos habrías de vestir. Nuestra tarea no ha terminado, Señor. Todavía seguimos en este cuerpo de muerte, en este cuerpo que muchas veces peca, en este cuerpo que muchas veces se enoja, se aira, en este cuerpo que muchas veces cae, pero que como el valiente se vuelve a levantar. Y yo te presento a Tu pueblo, Señor. si usted necesita Jesús ahí donde usted está y sabe que necesita Cristo y que necesita humillarse para que Cristo venga y cambie tu manera de vivir, entonces ahí donde usted está haga esta oración conmigo, por favor, y diga Señor Jesús esta tarde yo reconozco que te necesito. Ven a mi corazón, entra en mi vida, perdóname, Señor. Necesito urgentemente de Ti que llenes mi alma, mi espíritu y mi cuerpo de esa gloriosa sangre y me libres, Señor. Gracias, Jesús. Amén y Amén. Si usted hizo esta oración de fe levante su mano para yo saberlo y usted bendiga, Dios le bendiga, Dios le bendiga, qué lindo, Dios le bendiga. Denme un aplauso a todos ellos, por favor. Quiero, por favor, que todos se pongan de pie. Vamos a participar de la mesa del Señor. ¿Puede decir Amén? Los hermanos van a pasar donde usted está y cuando reciba los elementos usted puede tomar asiento así sabemos que están siendo servidos nuestros hermanos. Amén. 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 Estando en valles de oscuridad Oh, si en tormentas estoy sé que más allá de la muerte me seguirá tu amor me siento me siento amado por ti me siento amado por ti Jesús y sé que no hay nadie que pueda amar como como me amas tú a mí no hay no hay no hay estando en valles de oscuridad o si en tormentas estoy sé sé que más allá de la muerte me seguirá tu amor me siento amado por ti me siento me siento amado por ti Jesús y sé que no hay nadie que pueda amar como me amas tú a mí oh me siento amado por ti me siento amado por ti Jesús y yo sé que no hay nadie que me pueda amar como como me amas tú a mí me siento amado por ti me siento amado por ti Jesús y yo sé que no hay nadie 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 que me pueda amar oh como me amas tú a mí o hijo hable con el señor hable con él dígale señor Señor vengo aquí, y aunque esté pasando por el peor de los valles, o quizás esté en el mejor de los momentos, yo vengo a humillarme delante de ti, a adorarte, a proclamarte como Rey, como Señor, como el Cristo, tú eres el Señor de todas las cosas, no hay nadie que pueda hacer lo que tú haces. Yo sé, yo lo sé, que nadie me amará como lo haces tú, mi amado, mi amado. Señor, mi amado, Señor, Aleluya. ¿Están todos servidos ya? ¿Hay alguien que falte? ¿Hay alguien que no ha sido todavía servido allá? Aleluya. Bendito es el Señor. No sé si los hermanos que están afuera, que están de pie, si fueron servidos. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ok? A ver si me avisan, si ya están todos servidos. Aleluya. Amén. Ok. La palabra del Señor dice, porque yo recibí del Señor lo que también nos he enseñado. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Este pan es un pan también de humillación Doblegado, humillado Para que nosotros fuésemos exaltados Por esa causa doblo mis rodillas, decía el apóstol Delante del Padre Porque Él se dignó mirarme En mi angustia, en mi pecado, en mi dolor Haced esto, dijo en memoria de mí Esto nos cambia la vida Esto hace que el hombre entienda Que es uno con Cristo Jesús Haced esto en memoria del Señor Participemos todos del cuerpo del Señor Gracias Señor Así también Él tomó la copa Después de haber cenado diciéndose el nuevo pacto en mi sangre Haced esto todas las veces que quisieres Las veces que sea necesario para que tú sepas Que no solo soy aquel que trae a tu cuerpo sanidad Sino también resurrección A través de la sangre A través del vino que representa su sangre Y que al entrar en tu cuerpo te vivifica Nos vivifica Y hace de nosotros, hombres y mujeres Con un propósito Termino diciendo Termino diciendo Al comer del pan Y al beber la copa Quiero decirte que nuestra tarea todavía no termina Un día Nos recibirán Con una copa Para participar juntamente con él Y decir Venciste Lo lograste Te humillaste Ahora yo te exalto Hacerlo en memoria del Señor Gracias bendito Cristo Por tu misericordia Se encomendamos en tus manos Señor Para hacer tu voluntad Y porque tú has sido bueno Padre bendigo a tu pueblo Con esta bendición sacerdotal El Señor te bendiga Y te guarde El Señor haga resplandecer Su rostro sobre ti Él alce sobre ti Su mirada Tenga de ti misericordia Y ponga en ti paz Que nadie te diga Que tú no eres bendito Tú eres bendito Porque Él es bendito Tú eres santo Porque Él es santo Tú eres justo Porque Él es justo Él que era santo y bendito Se hizo maldito Para que en esa maldición Nosotros recibiésemos bendición Tú eres lo mejor Eres la razón Por la cual el Padre Entregó a su Hijo Dios te bendiga Muchas gracias Sé bendito en este día Amén Dios de mil aros Mi sanador Mi vida en tus manos está Mi protector Dios de mil aros Dependo de ti Señor Dios te milagro Dios de mil aros Mi sanador Mi vida en tus manos está Mi protetor Mi protector Lo aprendo en ti Señor Amarte Como tú me andas a mí No me amai que como tú mereces en todo No me amai que como tú mereces en todo Aleluya, gloria a Dios Vamos a despedir el servicio hermano, hermana bendita No si antes orar por las necesidades que están presentando el día de hoy Son varias de diferentes índoles de enfermedad, persecución Problemas familiares, por salvación Yo les suplico por favor que me acompañe a orar por esas necesidades En una actitud de humillación ante nuestro Dios Vamos a convenirnos en el nombre de Jesús esta tarde Padre venimos delante de ti papito lindo convenido Señor Realmente dándote gracias Señor porque tú eres bueno Porque tú eres fiel Padre Y porque tus misericordias Señor son nuevas Cada mañana al despertar Señor En el nombre de Jesús Señor venimos poniendo estas necesidades Señor Estas peticiones delante de ti Suplicándote papito lindo por favor que tú obres un milagro Padre Te lo suplicamos Señor que tengas misericordia Señor De cada una de esas necesidades están presentando Señor El día de hoy Señor Obra papito lindo para gloria de tu nombre Señor Así mismo Señor lleva a tu pueblo Señor con paz, con bendición Padre En el nombre poderoso de Cristo Jesús Así mismo están presentando unos anuncios Por favor el niño Kevin Sánchez Herrera Van a morar por él Que se ven aquí al frente por favor Igualmente está el área de bautismo Si alguien va a hacer ese acto de fe y de obediencia Del lado derecho mío Así mismo hay unos anuncios La escuela de doctrina Informa que el día martes 11 de junio Se inician las inscripciones para esta área Así mismo el departamento de servidores Si en su corazón está el servir En la parte posterior pueden dar información de ello Hermano, hermana bendita Si usted por favor no se va a quedar en el otro servicio Movilicemos los vehículos Para dar lugar a los hermanos del siguiente servicio Dios le bendiga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!